Esto fue el primer encuentro que hicimos regional, en donde participaron localidades de Monte Carlo, Capiobí, Alem, Apóstoles. Hubieron tres escuelas de posadas, hubieron más de 60 chicos compitiendo. No fue un torneo, no estuvo basado en el formato de torneo, sino un encuentro regional, donde todos jugaron... No hubo una competencia, todos recibieron sus medallas, ya se les dio un almuerzo, bananas, manzanas, con la colaboración de entidades privadas que nos dieron una mano a nosotros. ¿Y cómo tomaron los chicos el encuentro? ¿Cómo lo viste? Una emoción muy grande tienen ellos, inclusive los mismos padres también, es muy emocionado. Nosotros, a partir de las 8 de la mañana, ya había gente en el club, y recién se están terminando de ir, porque tienen que viajar. La idea era, justamente, que para las 5 o 5.30 termine esto, para la gente que viaja, ¿no? Pero la verdad que muy contentos, los chicos muy contentos, jugaron dos, tres partidos cada chico. Por lo menos tres partidos fueron cada uno. En cada categoría que se jugaron se jugó categoría A, categoría B, y la idea era que todo... La experiencia de un evento, o sea, de un evento de pádel, era su primera experiencia, donde todos se juntaban, veían chicos nuevos, chicos de otras escuelas. Este es el primero de muchos eventos, ¿sí? La verdad que estamos bastante contentos por cómo comenzó, y cómo terminó, cómo finalizó. Todos llevaron una medallita, un lindo recuerdo del evento. Hay muchas cosas por mejorar, como le hablábamos con él, pero había que comenzar con algo. ¿Y este tipo de encuentro sirve también como semillero, para ver los talentos que vienen apareciendo? Totalmente, totalmente. Hoy sí que se vio el semillero que está en Misiones, que está creciendo, que en unos años va a estar más potenciado que nunca. Esto, recuerdo que el deporte comenzó en los 90, tuvo un boom, desapareció, y hoy de vuelta se está viviendo el pádel como nunca antes, y creo que no va a parar, esta vez no va a parar. ¿Tienen previsto hacer otro encuentro de este tipo? Sí, la idea es que esta fue una prueba piloto, que salió más de lo esperado, mejor de lo esperado. Sí, estábamos hablando con los profes de las otras localidades, que le estábamos solicitando que ellos traten de armar algo allá, para que nuestros chicos también tengan esa experiencia de viajar, todos juntos, se manejan en grupo. Nosotros somos de una camada de los 90, donde tuvimos esta oportunidad que yo siempre le digo a Jorge, que lastimosamente hoy no son las mismas condiciones que hace 20 años. Entonces, es difícil, pero con el esfuerzo, el esfuerzo del club, en donde esto fue prácticamente gratis, solo con el ánimo de hacerlo a los chicos jugar, ver el semillero que tenemos, que es, como decía Jorge, muy satisfecho. Había chicos que juegan a muy alto nivel, pero que hoy no tienen una cabida en los torneos, porque no hay categoría. Entonces, la idea es que con estos encuentros, el día de mañana, se los puedas categorizar y armar dentro del circuito de paga de posadas, por ejemplo, una categoría de menores, ¿no? O infantiles. O menores, sí, normalmente se hace sub-12, sub-14, sub-16, porque no tienen hoy cabida ellos en los torneos. O sea, pueden jugar en las categorías de adultos, pero no es lo que nosotros, como gente del PAL, recomendamos para ellos. Pero tampoco se le puede prohibir a los chicos que entrenan y quieren medirse con los otros chicos.